Hola, hola, ¿cómo están querida familia Multimedia 7? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Angélica Palacios y el día de hoy me enlazo con ustedes para informarles de una triste noticia. El medio del espectáculo está de luto y principalmente la música. La sociedad de autores y compositores hoy lamentan el fallecimiento de dos grandes músicos, dos personas que dejan un legado en la industria de la música y el primero es que en la noche de ayer sábado nos enteramos que falleció el señor Arturo Castro, el fundador del concepto Los Hermanos Castro. Y la Andy lo confirma de la siguiente manera. La Andy en México comunica el sensible fallecimiento del socio-intérprete Arturo Castro, compositor y músico fundador de Los Hermanos Castro, muy populares durante los años 60 y 70. A sus familiares y amigos les mandamos nuestras más sentidas condolencias. En paz descanse el señor Arturo Castro. Y miren, de lo que me estoy enterando y que usted quien ha estado al pendiente de lo que pasa con los famosos, con el mundo del espectáculo, el señor Arturo Castro, fíjense, en plena pandemia él decidió casarse con su mujer, su compañera de vida desde hace 40 años. Y pasaron unos días en donde él dijo vamos a casarnos y se casó con la señora Rosa Yolanda Chapa y haciendo una recapitulación estuvieron ausentes familiares y amigos por el tema de la pandemia. Pero imagínense nada más, o sea, no tenemos la vida comprada y no sabemos cuándo nos vamos a ir. Hoy esta triste noticia embarga los corazones de toda la familia Castro. Un abrazo solidario para ellos. Recordemos que el señor Arturo Castro es originario, era originario de Coatzacoalcos, Veracruz y nació un 12 de diciembre. Él, pues fue el creador del concepto, los hermanos Castro, pero desde muy niño, pues aprendió a tocar guitarra, piano y comenzó en esta industria que hoy está de luto y lo recuerda con mucho cariño. Pero los decesos no paran. Y el día de hoy, hoy domingo, nos estamos enterando del fallecimiento de Sachs. Sachs, uno de los integrantes de Maldita Vecindad. Un hombre que, que la verdad le dio mucho a esta banda y recordemos éxitos de la banda como Cumbala y Pachuco, que de verdad, o sea, tú recuerdas la Maldita Vecindad y esas rolas, pues son un ícono para identificarlos. El saxofonista, quiero decirles que perdió la batalla del contagio. Él fue hospitalizado el 6 de marzo y tuvo una baja de oxigenación y fue la esposa del mismo SACS, la señora Jessica Franco, quien lo da a conocer en la cuenta oficial en Twitter de la Maldita Vecindad. Y hace este comunicado que a continuación les voy a leer. Dice así. Cuautitlán, Iscali, Estado de México, 14 de marzo 2021. Con profundo dolor y tristeza, les participo del sensible fallecimiento de mi amado esposo Eulalio Cervantes Galarza. Hoy, aunque mi alma y la de sus hijos sienten mucho dolor, miedo y frío, Lalo trascendió de este plano terrenal para refugiarse en los brazos del Señor. Él comienza a disfrutar su vida eterna para interpretar las mejores notas celestiales por ti y por nosotros los otros. Agradezco a nombre de mi familia, todas las muestras de afecto y el apoyo brindado durante estos últimos meses de adversidad. Nuestras oraciones brindarán la luz en su camino hacia la eternidad. Descanse en paz nuestro amado SACS. Octubre 1968, marzo 2021, Jessica Franco Landero. En paz descanse SACS y por eso les digo que hoy domingo pues tengo un enlace triste con ustedes de informarles estas noticias de decesos que no paran. Me estoy enterando por gente cercana al grupo familiar de SACS que en este tiempo pues ellos no tenían una economía saludable. Los gastos se aumentaron. Él pues perdió la batalla frente al contagio y hoy, hoy su familia lo recuerda con mucho cariño y la esposa lo hace público en sus redes sociales. Un abrazo solidario también para ellos como para todas las personas que han perdido un ser querido por este tema de la pandemia. Tenemos que cuidarnos todavía más. Esto no para. Ya hay en algunas localidades que la vacuna comenzó a implementarse, pero bueno, no sabemos si van a tener reacción o no. Este es un tema de verdad triste para la humanidad porque nos afectó y nos sigue afectando este tema del contagio, este tema del virus 19 que sigue cobrando víctimas y que yo a usted le pido por favor que siga usando el cubrebocas, que se lave las manos y que sigamos con fe y con esperanza, que es lo único que nos resta a la humanidad eterna. Yo soy Angélica Palacios, les agradezco su atención, compartan el video y un abrazo solidario para toda la gente que también ha perdido un ser querido. Nos conectamos en un siguiente video. Gracias.